Cuando pensamos en el arquetipo de maestros o sanadores, se nos vienen a la mente imágenes de médicos diligentes, sacerdotes de moral impecable, chamanes sabios en medio de la selva o enfermeras abnegadas y serviciales. Sin embargo, para poder ayudar a otros, es preciso ser capaces de ayudarnos primero a nosotros mismos. Parafraseando un viejo refrán, un ciego no puede guiar a otro ciego, y en el caso del acompañamiento psicológico, el psicoanalista Carl Jung tiene bastante que compartir al respecto. Durante una conferencia dictada frente a un auditorio de sacerdotes suizos, Jung habló de la importancia de que los médicos y los sacerdotes, así como los psicólogos y los psicoanalistas, no juzguen a sus pacientes ni se dejen invadir por prejuicios morales, pues aquellos que buscan apoyo en ellos ya se sienten de por sí bastante enjuiciados. Esto para Jung sólo se consigue si el médico acepta su propio lado oscuro, entre comillas. No se trata de que el médico aliente las fantasías de sus pacientes, sino de sentir a través de la mente del paciente, sin juzgarlo, a través de algo que Jung llamó objetividad desprejuiciada. Aunque el término puede sonar abstracto y con un ligero aire intelectual, para Jung se trata de una condición que incluso los hombres y mujeres de fe deben albergar y cultivar en sí mismos, a sabiendas de que Dios ha permitido que toda clase de cosas extrañas e inconcebibles ocurran, y busca entrar en el corazón del hombre de las más curiosas formas. Así pues, la objetividad desprejuiciada nos permitirá sentir en todas partes la presencia invisible de la voluntad divina, incluso en lo demoníaco, a través del arquetipo del diablo, que interpretado alquímicamente puede leerse como una metáfora de la conversión de la materia mortal en oro. Para Jung no es posible cambiar algo a menos que lo aceptemos, y eso incluye toda clase de enfermedad y abyección moral, así como las imágenes distorsionadas que nos seducen o aterran en nuestros propios sueños. No sirve de nada enjuiciar a los pacientes por su estilo de vida o elecciones si queremos ayudarlos, pero aunque no seamos psicólogos ni religiosos, podemos pensar que tampoco sirve de mucho juzgarnos duramente a nosotros mismos. En palabras de Jung, la condenación no libera, sino que oprime. Soy el opresor de aquellos a quienes condeno, no su amigo ni acompañante en el sufrimiento. Puede parecer muy simple darnos a la tarea de no juzgarnos a nosotros mismos ni a los demás. Pero ¿es posible sostener esta idea a largo plazo? ¿Qué hacer cuando el juicio moral recae sobre nuestras propias acciones, incluso las pasadas, cuando nos dejamos llevar por el arrepentimiento y la duda respecto al futuro? A decir de Jung, la sola idea de aceptarnos a nosotros mismos con toda nuestra envidia, nuestra maldad, nuestro deseo de reconocimiento, nuestros pequeños vicios, puede hacernos sudar de miedo. Para Jung, mucha gente decide no observarse ni aceptarse a sí misma y emprenden el escape del camino del autoconocimiento sólo para caer en lo que él llama la morbus sacer de la neurosis, cuando la personalidad parece estar en una guerra interna consigo mismo. Jung escribe, la neurosis es una escisión interna, el estado de guerra consigo mismo. Todo lo que acentúa esta decisión hace que el paciente empeore y todo lo que la mitiga tiende a sanarlo. Lo que lleva a la gente a estar en guerra con ellos mismos es la sospecha o el saber de que cada uno consiste en dos personas opuestas entre sí. El conflicto puede darse entre el hombre sensual y el espiritual o entre el ego y la sombra. Es lo que Fausto quiere decir cuando afirma dos almas ahí habitan en su pecho y cada una de ellas quiere separarse de la otra. La neurosis es una división de la personalidad. ¿Cómo ayudar a otros a aceptar su propia sombra, su propio lado oscuro? Y tal vez más importante, ¿cómo aceptar que nosotros también llevamos una escisión, una división interna que amenaza con ponernos en guerra contra nosotros mismos? En realidad, la única opción disponible si decidimos no adentrarnos en nuestro lado oscuro es vivir en la ignorancia de nuestra propia completud y habitar como extraños dentro de nosotros mismos. Este camino puede llevarnos a ocuparnos de los problemas y pecados de otras personas, así como darnos un perceptible aire virtuoso en función de que nos hemos engañado con benevolencia a nosotros mismos y a los demás. ¡Gloria a Dios! Hemos escapado por fin de nosotros mismos. Así pues, no queda más que observar nuestras faltas, inconsistencias, pecados entre comillas y toda clase de imperfecciones con mirada benevolente. En realidad no son invenciones genuinas de nosotros y probablemente ni siquiera son tan reprobables como las de la mayoría. Es posible encontrar algo en común con toda la humanidad cuando aceptamos lo que Jung llama la sombra, entre comillas, de nosotros mismos, el lado oscuro, la parte negada. Sólo aquel que se ha aceptado a sí mismo por completo, remata Jung, posee la objetividad desprejuiciada, ingrediente sin el cual será incapaz de ayudar a otros e incluso a sí mismo.